Vamos a otras materias porque para la presente temporada de verano el Museo de San Antonio ha preparado una serie de actividades van a estar abiertas sus puertas para atender a los turistas, a los veranientes. Más detalles a partir de ahora con nuestro colega Gonzalo Obrado. Así como están, muy buenas tardes. Un lugar emblemático ya de la ciudad de San Antonio y de la provincia es el Museo de la Ciudad de Puerto, el cual recibirá a turistas, visitantes y a sananturinos especialmente durante la temporada estival de este año 2018. Para saber cómo se llevará a cabo este proceso durante este año, las expectativas para este año 2018 vamos a conversar con José Luis Brito, directores del MUSA, que a continuación entregará algunos antecedentes sobre lo que está ocurriendo. Lo molestamos José Luis, está bastante ocupado, han sido días bastante agitreados. ¿Cómo se viene el año 2018 y también deseándole un feliz año 2018? Bueno, primero que nada nosotros como Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio junto a todo nuestro equipo también deseamos un feliz año a la comuna, a la ciudad y a la provincia y a los visitantes que ya están llegando a nuestra zona. El museo en este momento está preparando a sus guías en talleres continuos para que ellos cada vez estén más entrenados y más preparados para la mejor atención al público. Este verano nosotros venimos con algunas actividades interesantes, vamos a realizar algunas excursiones patrimoniales a los túneles ferroviarios de San Antonio, vamos a hacer una exploración subterránea bajo la ciudad en el sector San Antonio por el encauzamiento del estero Arevalo como se ha hecho en algunos años anteriores y además vienen tres conferencias de importantes científicos chilenos, entre ellos Fernanda Falabella, arqueóloga que estudió esta zona ampliamente en la década del 70 y el 80 y Enrique Bosterman, paleontólogo que va a realizar una conferencia importante sobre los animales pleistocénicos que vivieron en este territorio y también Waldo Parra, escritor del libro Cierto Libertadores y Mazones que va a realizar una conferencia sobre ese mismo tema en el museo en verano. Por lo tanto viene una parrilla interesante de actividades al público, a los turistas y en los temas patrimoniales y de turismo de interés especial. Por lo tanto estar atento a Canal 2, a los demás medios de prensa, a las redes sociales donde se va a informar oportunamente para quienes quieran participar de estos eventos. Está llegando mucha gente a la provincia y mucha gente está viendo también Canal 2 Televisión y escuchando en el Chinefeme. ¿Los horarios que va a tener el museo para aquella gente que quiere conocer por primera vez el museo? Por supuesto, nosotros estamos primero que nada ubicados en el sector de Yoyeo en la ciudad de San Antonio, en el Cerro Cristo del Maipo y uno cuando ya llega a Yoyeo puede ubicarse a través de los carteles para llegar a este punto. Los horarios de atención a público son de 10 a 14 horas y luego de 15 a 18, eso es de martes a sábado y los domingos, si no son feriados o días especiales, de 10 a 14. Por lo tanto es un amplio horario, amplios días y atendidos por guías que van a estar dispuestos a atender al público incluso en algunos idiomas extranjeros. Por lo tanto, estamos totalmente dispuestos a recibirlos y solo decirles que en el año 2017, mientras estuvimos abiertos oficialmente recibimos casi 7.000 visitantes desde noviembre hasta diciembre y en total en el año, con los días que se experimentaron un poco más de 22.000 visitantes en total. Por lo tanto, esperamos en este año nuevo y en este verano recibir una gran cantidad de turistas locales y de los turistas que nos visitan en la provincia. Invite entonces a aquella gente que nos está viendo por primera vez que quieren visitar este museo, uno de los más lindos del país para que se acerquen hasta acá. Bueno, primero no perderse este lugar, es un espectáculo bonito no solo el recorrido que pueden experimentar a través de una experiencia interesante de conocer. La gente en general, aquí van a aprender los adultos mayores, los profesionales, los papás, mamás, los niños, los universitarios, todos aprenden aquí en una visita entretenida donde vamos a aprender un poco más de la ciudad, de la provincia, de nuestra fauna, una vivencia sobre la vida marina en un lugar costero como este, con una vista impresionante del Océano Pacífico, de la desembocadura del río Maipo y además una visita a nuestra área verde que es el Bioparque donde hay más de 2.800 árboles nativos plantados y donde se pueden observar una cantidad importante de aves nativas también. Por lo tanto, todo está preparado para que sea una visita entretenida, hay que venir con tiempo, dispuestos, ¿cierto? Y por lo tanto, no se lo pierdan. Este es un lugar imperdible en verano. Mucho éxito y que tenga también un gran año 2018 junto a toda la gente que compone el museo. Muchas gracias a Canal 2, a todos ustedes que siempre nos han acompañado. Y esperamos que nos sigan acompañando, difundiendo el patrimonio y su cuidado. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Ahí está José Luis Brito, director del Museo de San Antonio, entregándonos cómo se viene este año 2018, especialmente la temporada de Estigal, donde seguramente miles de turistas, visitantes y sanantoninos llegarán hasta el Museo de San Antonio, uno de los más hermosos de nuestro país y de la provincia del litoral de Los Poetas. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales. Bien, está el informe de Gonzalo Obrante del Museo de San Antonio.